Bienvenidos de nuevo. He visto que, bueno, estáis conectados desde muchos países, Chile, México, Argentina, España. Así que nada, bienvenidos a todos. Espero que disfrutéis de este webinar que va a ser sobre Malta, ¿vale? A los que ya habéis venido algunos esta semana, estamos haciendo como un tour por todos los destinos que ofrecemos desde Dingos, ¿vale? Hemos hecho Australia, Canadá, Irlanda, hoy toca Malta y Reino Unido, ¿vale? Son los cinco destinos que ofrecemos. Así que a los que hayáis venido a otros, habrá algunas cositas que os suenen de los anteriores, como los servicios y, bueno, quiénes somos y demás. Y a los que es el primero que estáis, pues nada, bienvenidos. Y ahora os voy a contar un poquito todo lo que necesitáis saber sobre estudiar y trabajar en Malta, ¿vale? Mi nombre es Silvia. Yo formo parte del equipo Dingos desde hace ya cinco años. Estoy ahora mismo en España, ¿vale? Concretamente en Murcia, aunque, bueno, pues he vivido en muchos países y ciudades, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre estudiar en el extranjero, sobre todo lo que tenéis que saber sobre Malta, comunidad de Dingos, escuelas colaboradoras y luego habrá un ratito para preguntas, ¿vale? En la herramienta, en uno de las opciones tenéis, vamos, como una casilla para preguntar, ¿vale? Podéis dejar ahí todas las preguntas que os vayan surgiendo durante el webinar y cuando terminemos yo voy a ver las más repetidas y voy a contestar a esas, ¿vale? Y luego me quedaré contestando el resto de preguntas cuando finalicemos el webinar, ¿vale? Para que no se haga muy largo. Así que todo lo que os vaya surgiendo podéis ir preguntándolo. De todas maneras, cuando finalice el webinar una persona del equipo Dingos se pondrá en contacto con vosotros para ver si tenéis alguna duda específica porque al final, bueno, todas las personas somos diferentes y cada uno tiene sus propias situaciones personales y entonces os ayudaremos a resolver, pues, esas cositas que quizá aquí no entremos tanto en lo específico, ¿vale? Vamos a hacer una visión general y un poco los requisitos, algunos de los requisitos para estudiar y trabajar y luego el que quiera ver más cosas en detalle, pues, puede hacerlo con nuestro equipo sin problema, ¿vale? Vale, ¿qué hacemos en Dingos? ¿Vale? Somos una agencia educativa especializada en asesorar estudiantes que quieren dar el paso para estudiar en el extranjero, ¿vale? Como os dije antes, ofrecimos cinco destinos y os asesoramos en todo lo que necesitéis para ir al destino que elijáis, ¿vale? En este caso os ayudaremos con todo lo que necesitéis si al final decidís ir a Malta, pues, os ayudaríamos con todo lo que necesitéis para llegar al país, ¿vale? Y nuestro objetivo al final es guiaros durante todo el proceso, ¿vale? Estar ahí, somos al final la familia fuera de vuestra familia. Todos los que trabajamos en Dingos, pues, somos como tú, ¿vale? Como los que estáis ahora mismo detrás de esta pantalla ¿Y por qué? Porque todos hemos vivido una experiencia internacional, algunos en Australia, otros en Canadá, en Malta, en Irlanda, en Reino Unido, en todos los países, ¿vale? Todos los que formamos parte del equipo Dingos hemos vivido un tiempo en el extranjero, algunos un año o dos años o, bueno, como yo, pues yo he vivido casi ocho años fuera de casa, ¿vale? Entonces sabemos lo que se siente al dar ese paso, ¿vale? Hay gente que igual se va un mes a Malta porque es europeo y le queda cerca o dos meses y entonces, pues, bueno, no tenemos tanto miedo en esa experiencia, pero quizá gente de Latinoamérica que se va seis meses o un año, pues, sea una experiencia un poquito más grande y de un poquito más de miedo, ¿vale? Pero no os tenéis que preocupar porque nosotros siempre vamos a estar ahí para ayudaros, ¿vale? Hay una persona, aparte, nuestro equipo está dividido en los diferentes países, pero siempre va a haber una persona en el país de destino que elijas, ¿vale? Por ejemplo, los que vayáis a Malta, pues, tendréis a alguien que os ayude en Malta, ¿vale? Hay varias personas que os van a ayudar en el país y si decidís otro destino, pues, también tenemos personas del equipo que os van a ayudar en destino, ¿vale? Luego, también tenemos muchas personas en origen, es decir, tenemos personas trabajando desde Chile, desde España, desde Australia, desde Canadá, entonces, también, si estáis en alguno de estos países, pues, podéis ir a nuestras oficinas, podéis hacernos una visita o podemos quedar online para hablar más detalles sobre lo que necesitéis, ¿vale? Vamos a empezar un poco por beneficios de estudiar en el extranjero. Al final, como sabéis, estudiar en el extranjero, pues, te aporta muchas cosas, ¿vale? Pues, lo más básico es, obviamente, pues, mejorar el inglés, porque al final es a lo que todos vamos o incluso aunque no vayamos directamente a mejorar el inglés, siempre es uno de nuestros objetivos y es algo que te vas a llevar cuando te vas una temporada al extranjero. ¿Por qué? Porque haces una inmersión lingüística total, al final toda tu vida es en inglés, 24, 7, hombre, si luego te vas a vivir con gente de tu mismo idioma, pues, no, pero lo ideal cuando uno se va a un país como estos a estudiar y trabajar es, pues, vivir con gente que no hable nuestro mismo idioma, ¿vale? Entonces, la inmersión lingüística es total, aplicas el inglés en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, con tus amigos, entonces avanzas mucho más rápido que lo harías quizás si estudias en una academia en tu mismo país, ¿vale? Y luego también algo muy importante es que pierdes el miedo a comunicarte en otro idioma, porque quizá ahora los que nos encontremos en nuestros países, pues, cuando nos toca hablar inglés, pues, lo tenemos un poco oxidado, sabemos más o menos, pero nos cuesta mucho más arrancar y también tenemos miedo a, pues, decirlo mal o no saber expresarnos, pero cuando estás en el extranjero pierdes ese miedo, al principio puede ser que te dé un poquito, es normal, pero luego lo vas perdiendo porque todo el mundo está como tú y si conoces a gente que también empieza la experiencia como tú, pues, también le va a costar eso y entonces estáis en el mismo punto de partida y hay mucha gente que no va a saber manejar el idioma, entonces te sueltas más, muy poca gente te conoce y entonces también eso te da menos vergüenza y al final, pues, aprendes, acabas perdiendo el miedo totalmente a comunicarte. Luego también otro beneficio importante son las oportunidades laborales, ¿vale? Hay mejores sueldos, al final te expones a nuevas metodologías de trabajo y también mejora tu hoja de vida y tu currículum, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante es que es una experiencia vital, ¿vale? Porque creces personalmente, tienes enriquecimiento cultural y adquieres una visión más amplia del mundo. Para mí, todas las experiencias que he vivido en el extranjero han sido inolvidables y es algo que recordaré siempre. Quizá cuando yo me he ido varias veces a vivir al extranjero y cuando me fui más jovencita, pues, no lo apreciaba tanto porque yo mi primera experiencia la tuve cuando era menor de edad, pero cuando me he ido más mayor y los últimos cinco años que he vivido, por ejemplo, en Australia, pues, para mí ha sido, vamos, la mejor experiencia de mi vida, ¿vale? Ya le hice nada más adulta, pues, ya sabía más y ya había tenido también otras experiencias. Entonces, bueno, pues, al final todo esto, pues, te aporta esa experiencia, conoces mucha gente nueva y, bueno, yo es algo que recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Pues, vamos a ver cositas ya sobre Malta, ¿vale? No sé si, bueno, de los que estáis aquí algunos habéis estado, habéis oído hablar, os han dicho, bueno, mucha gente, sobre todo europea, lo conoce por, bueno, porque está cerca y ha ido de vacaciones y otros también por la fiesta porque hay bastante ambiente y, bueno, tiene un poco de todo, ¿vale? También es muy paradisíaco, es muy paradisíaco el país como tal. Vamos a ver un poquito las ventajas, ¿vale?, de estudiar y trabajar en Malta. Pues, goza de un clima mediterráneo, templado durante todo el año, tiene inviernos muy suaves, que eso también para los que no nos gusta el frío como a mí, pues, pues es muy bueno, ¿sabes? Y luego también tiene veranos calurosos, que las temperaturas son entre los 22 y los 35, ¿vale? En Malta existen dos lenguas oficiales, el maltés y el inglés, ¿vale? Entonces, aunque todo el mundo habla inglés, mejor o peor, pero bueno, te vas a poder comunicar perfectamente en inglés, también hay un segundo idioma, ¿vale? El aeropuerto internacional de Malta es el único aeropuerto de Malta que está en el país, ¿vale? Y se encuentra a 8 kilómetros de La Baleta, que es la capital, ¿vale? Que es lo que vemos más abajo en el mapa. Hay multitud de instituciones educativas de renombre y tienen un montón de programas de estudios, ¿vale? Entonces, también esto es bueno porque al final puedes elegir entre muchas escuelas, ¿vale? Hay quizá países o ciudades que solo tienen una o dos escuelas y entonces, pues, al final te tienes que adaptar tú a ellas. Pero aquí tú puedes escoger la que mejor te venga, la que mejor localizada esté en función de dónde quieras ir y demás, ¿vale? Malta tiene una calidad de vida muy buena y sin tener que invertir mucho dinero, que eso también es bueno porque al final es barato. La tasa de desempleo es baja, solo un 4,3 y es uno de los destinos más baratos para estudiar inglés, ¿vale? Está reconocido como uno de los destinos más baratos entre todos aquellos países en los que se puede ir a estudiar este idioma. Diferenciaríamos como, no quiero decir, o sea, son como ciudades, pero al final están tan cerquita porque al final no sé si, bueno, si los que habéis estado en Malta, pues, Malta es bastante pequeña, ¿vale? Tienen 27 kilómetros de largo y 14 kilómetros de ancho, ¿vale? Con lo cual al final te lo puedes recorrer en 40, 50 minutos. Entonces, todas las ciudades o pueblecitos están bastante cerca, ¿vale? Puede ser que vivas en St. Julian's y estudies en Esliema o en la Valeta y te puedes mover fácilmente. Entonces, la Valeta, esta es la capital, ¿vale? De Malta. Al final esto es, esta para mí es la que resume la historia de Malta con sus calles empedradas, fortalezas, iglesias por todos lados. Está, en ella está la estación de autobuses más grande de Malta y puedes ir a cualquier punta de la isla con más facilidad sin tener que esperar tanto, ¿vale? Esto está muy bien, aunque no mucha gente vive aquí porque es costoso y no hay tantos alojamientos como tal. La gente que vive aquí, pues al final es súper cómodo porque tienes acceso a ir a todos sitios con transporte público y te puedes mover fácilmente, ¿vale? Luego Esliema. Es de esas ciudades donde todos quieren vivir porque es céntrica, tiene mucha vida nocturna, que también hay a mucha gente que le gusta. Y también muchas de las playas más famosas de la isla, ¿vale? A los que les gusta el mar, pues aquí tienen su paraíso. De esta ciudad destaca el comercio, podrás disfrutar paseando por sus zonas comerciales llenas de tiendas de moda, restaurantes, cafeterías, hoteles y demás. Entonces también esta ciudad está muy bien para los que queráis, pues bueno, trabajar quizá en hostelería, estar cerca de la playa y tener un poco de ambiente, ¿vale? Y no estar en un sitio quizá más calmado. Y luego St. Julian's, ¿vale? Estos serían como lo más destacado de Malta. Luego hay un montón de sitios más donde podéis vivir y que también os quedarían cerca, pues de todas estas zonas principales, ¿vale? St. Julian's está situada obviamente también en Malta, como habéis visto en el mapa, y está muy cerca de La Baleta. Es muy turística ya que es el centro de negocios del país, ¿vale? Cuenta con muchos hoteles, casinos, bares y restaurantes. Aquí también para todos los que queráis trabajar o buscar trabajo en tema de hostelería, pues también es un sitio muy recomendado, ¿vale? Aunque luego no tenéis que vivir aquí, podéis vivir cerca y luego ir cada día pues aquí a trabajar o incluso a las escuelas, porque hay escuelas que también están, hay muchas escuelas que están en St. Julian's, ¿vale? Las playas de St. Julian's también son muy bonitas y combinan ese ambiente pesquero con edificios históricos, bares, restaurantes y demás donde tomar algo. O sea, que a cualquier sitio de los que vayáis en Malta vais a tener siempre ese ambiente, ¿no? Que se agradece. Luego, tipos de visados, ¿vale? Vamos a hablar de los principales visados, ¿vale? Libre circulación. Libre circulación quiere decir que no necesitas visados, ¿vale? Pero lo hemos puesto para que sepáis que hay personas que por su nacionalidad no necesitan visados. Luego, la visa de turista y la visa de estudiante, ¿vale? Libre circulación. ¿Quién puede entrar en Malta sin necesitar un visado, ¿vale? Tienes que tener nacionalidad de uno de los países de la Unión Europea, ¿vale? Duración indefinida. ¿Por qué ponemos indefinida? Porque puedes estar en Malta el tiempo que quieras por ser de la Unión Europea, ¿vale? Puedes trabajar 40 horas semanales, pero si vas a estar más de 3 meses necesitas solicitar el ID maltes, ¿vale? Ahora mismo, los europeos podemos entrar en Malta, me incluyo porque yo soy española, tengo nacionalidad española. Necesitamos estar vacunados, ¿vale? Tener la pauta de vacunación completa con alguna de las dosis aprobadas por la Unión Europea, ¿vale? Pfizer, Moderna, Janssen, cualquiera de estas, ¿vale? Sin problemas. Si alguno quiere saber exactamente qué vacunas o solo le han puesto una vacuna porque ya pasó el COVID o lo que sea, nos podéis preguntar sin problemas y os decimos exactamente qué necesitáis, ¿vale? La visa de turista, ¿vale? Esta visa, como su nombre indica, pues es para hacer turismo o también para estudiar hasta 3 meses, ¿vale? ¿Quién puede solicitar esta visa? Todas las personas de Latinoamérica, excepto Bolivia y Ecuador, ¿vale? ¿Qué necesitas también? Un seguro médico, ¿vale? ¿Por qué el seguro médico? Porque cualquier cosa que te pase necesitas estar cubierto, como sabéis, si alguna vez habéis viajado ya no solo a estudiar fuera o a trabajar fuera, sino simplemente de turismo, normalmente la sanidad es súper cara fuera de nuestro país de origen, ¿vale? Entonces, es súper recomendado tener un seguro médico que te cubra todo lo que te pueda pasar en el extranjero. ¿Cuánto tiempo podemos estar con la visa de turista? Hasta 90 días, ¿vale? No se puede trabajar y se puede estudiar, pero solo hasta 3 meses, ¿vale? Porque es el tiempo que obviamente dura la visa. Visa de estudiante, ¿vale? Esta es una de las más populares para los latinos que quieran estar en Malta más de 90 días, ¿vale? Te permite estar en Malta más de 90 días, tienes que contratar un seguro de salud, también lo mismo que antes, que te cubra toda la estancia. Tienes que demostrar fondos económicos, ¿vale? Dependiendo del tiempo que vayamos a estar, es el 784 euros por mes aproximado, ¿vale? Nosotros os calcularíamos exactamente el dinero que tenéis que demostrar en función del tiempo que vayáis a estar. Necesitas un billete de avión de salida del país y tienes que pagar las tasas de gestión del visado, ¿vale? Luego, esto puede durar hasta un año, ¿vale? Esto de hasta un año es por el tiempo que dure tu curso. Es decir, si tú vas a hacer un curso de 6 meses, pues no es que puedas estar un año. Simplemente es que puedes estar 6 meses, pero puedes hacer un curso de hasta un año, ¿vale? Y puedes trabajar 20 horas semanales. Y esto es muy importante, que puedes trabajar solo con esta visa a partir del tercer mes cuando llegas, ¿vale? No puedes empezar a trabajar cuando aterrizas en el país. Aquí vamos a ver algunos gastos, ¿vale? Los costes de vida así un poco aproximados de Malta. Esto es muy importante porque, a ver, los costes de vida varían mucho en función de cómo quiera vivir cada uno, ¿vale? Pero aquí hemos hecho un estimado. Entonces, alimentación, pues unos 120 euros al mes. Transporte, pues unos 30 euros al mes, ¿vale? Hay precio especial en algunos casos por ser estudiante, ¿vale? Dependiendo del visado que tengamos y del tiempo que vayamos a estar en el país. Alojamiento, pues una habitación privada, 450 euros al mes. Compartida, que esto es muy recomendado, sobre todo si nos queremos ahorrar unos euros, pues entre 200 y 300. Luego también hay opción de alojamiento en familias, que son unos 800 euros al mes. Y luego residencia individual, como un piso para nosotros, un apartamento o lo que sea, que ya obviamente sube más. Esto es ideal para parejas. Luego, en cuanto, por ejemplo, ocio y tiempo libre, pues una cerveza nos puede costar 2 euros. Hay gimnasios low cost que te pueden costar 30 euros al mes. El cine, 8 euros. Cenar en un restaurante desde 15, ¿vale? Y luego el teléfono entre 20 y 30. Si somos europeos, podemos utilizar nuestro roaming, sobre todo si nos vamos a ir poco tiempo, ¿vale? Compensa, pues, hay muchas compañías que lo tienen gratis o por muy poquito dinero al mes. Y puedes utilizarlo allí sin problema, ¿vale? El coste promedio de vida en Malta os diría entre 600 y 900 euros, ¿vale? Pero esto es como al final cada uno se quiere organizar. En que me acuerdo cuando me fui al extranjero, cuando era jovencita y no tenía mucho dinero. Y, pues, al final compartía habitación con dos personas más y el resto de dinero, pues, me lo gastaba en ocio en vez de invertir tanto dinero en alojamiento. Entonces, también hay opciones bastante económicas para aquellos que queráis, sobre todo el alojamiento, que es lo que más caro suele ser en todos los países, para poder un poco, pues, ahorraros unos euros con esto. Vale, tipos de cursos, ¿vale? En Malta se puede estudiar inglés y también se pueden estudiar cursos vocacionales. Aquí vamos a hablar del inglés, ¿vale? De los idiomas. Puedes hacer cursos de inglés general, ¿vale? Que sería, pues, general inglés, que es como lo llaman allí. Pues, al final, es todo lo que también hemos dado. Los que hemos estudiado en el colegio, pues, un poco sería genérico, ¿vale? Tendrías listening, enseñar reading, writing, practicarías un poco todos los temas del inglés, ¿vale? Dentro del inglés general puede haber inglés para jóvenes, para aquellos que queráis venir, pues, que seáis jóvenes y tengáis menos de 18 años. Y para adultos, ¿vale? Si tenéis más de 30, pues, por ejemplo, como yo ahora, pues, si me voy a estudiar, prefiero quizá contratar un curso que sea, pues, para gente un poco más de mi edad. Luego también hay gente, inglés para negocios, ¿vale? El que quiera, oye, pues, yo trabajo en una empresa y la verdad es que mi inglés es un poco malo y me gustaría, pues, un poco mejorar esa parte. Y ya sé, ya sé algo de inglés, pero es un poco malo y quiero obtener, pues, vocabulario y demás sobre negocios. Pues, pues, esto sería la opción ideal, ¿vale? Luego tenemos también preparación de exámenes oficiales, como pueden ser IELTS o Cambridge, ¿vale? Que esto también es muy común. Hay mucha gente que lo que hace es, oye, pues, me voy a estudiar inglés general y cuando ya tengo un nivel medio, pues, me preparo algún examen, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final cualquiera de estos exámenes te va a valer luego para poner tu currículum en tu hoja de vida y al final también para muchas empresas, cuando vas a buscar trabajo, te piden que tengas un título oficial. No vale solo con decir que sabes inglés, ¿vale? Luego aquí, bueno, os voy a contar un poco sobre la economía maltesa. Dicen que es de las más potentes de la Unión Europea. Tanto es así que el año pasado obtuvo el crecimiento PIB más alto del espacio Schengen, ¿vale? Lo mejor es que, por lo que se ve, ese auge no va a dejar de crecer. Lo que se traduce en más oportunidades para las personas que quieran trabajar en la isla, ¿vale? Los españoles, como dijimos, no necesitan, y europeos, no necesitan aplicar ningún tipo de visa para residir o trabajar en Malta. Y los latinos solo pueden trabajar si van a estar más de 90 días, ¿vale? Entonces, esto es súper importante, ¿vale? Porque depende de tu nacionalidad vas a tener unas opciones u otras, ¿vale? Pero eso cuando os contactemos, os decimos exactamente lo que cada uno necesita. Y ahora os voy a hablar un poco de la comunidad de Ingos, ¿vale? Nosotros, como dije antes, pues cuando llegamos al extranjero, en muchas de nuestras experiencias, sentimos que no teníamos todo lo que hubiéramos necesitado y que muchas cosas, pues nos las tuvimos que buscar nosotros mismos. Es decir, yo llegué y me sentí sola porque sí que me ayudaron mucho en el proceso de matriculación en la escuela, de asesorarme y demás, pero luego cuando llegué realmente al destino, pues sentía que no había nadie que me pudiera ayudar, había muchos trámites burocráticos que no entendía y papeleantes nuestros en Dingos. Hemos hecho un montón de servicios que os van a ayudar tanto antes como después de llegar al destino, ¿vale? Antes de llegar a Malta, ¿qué vamos a ofreceros? Asesoramiento personalizado, matriculación en el curso que queráis, tramitación de la visa de estudiante en caso de que la necesitéis, contratación del seguro médico, os vamos a poner en contacto con otros estudiantes que estén como vosotros, os vamos a ayudar a buscar los vuelos, ¿vale? Y a decir esos truquitos, oye, pues mejor si lo sacas tal día, los martes es más barato, los fines de semana es más caro, pues estas cosas que ayudan un poco a ahorrarse unos euros en algunas cosas, ¿vale? Os vamos a abrir la cuenta del banco en caso de que la necesitéis, os vamos a ayudar en la búsqueda de alojamiento y también tenemos paquetes de bienvenida a Work and Holiday, ¿vale? Y luego cuando llegues a Malta, que para mí estos son los servicios que más me gustan y a los que más hemos puesto esfuerzo, ¿vale? Os vamos a brindar el traslado desde el aeropuerto, ¿vale? Os va a ir a una persona del equipo a recoger, a recibir en el aeropuerto y va a ir con vosotros hasta vuestro alojamiento. Esa misma persona del equipo, que lo llamamos nuestro integrador Dingos, ¿vale? Te hará una integración el día que llegues o si es muy tarde, porque a veces ya sabemos que las aerolíneas tienen vuelos que llegan bastante tarde, pues al día siguiente o el día en el que tú puedas, ¿vale? Te va a acompañar al banco, a activar la línea móvil, a solicitar el número para trabajar en caso de que lo necesites, en fin, todas las cosas que necesites hacer burocráticas para poder empezar tu vida en Malta, ¿vale? Te va a ayudar a hacerlas. Luego también la tarjeta de transporte, por ejemplo, explicar cómo funciona, cuáles son los transportes que necesitas para llegar a la escuela, para ir a donde sea, ¿vale? Apoyo en la búsqueda de trabajo. Oye, que hay muchas cosas, no sé hacerle el currículum. Hay mucha gente que no ha hecho nunca un currículum, ni siquiera en su país de origen, ¿vale? Entonces, cada país tiene su forma de hacerlo. Por eso nosotros te vamos a decir exactamente qué es lo que necesitas para hacerlo en Malta, ¿vale? Vamos a hacer, también vas a tener muchas actividades para conocer gente, pues eventos y planes de ocio. Además, yo me encargo sobre todo de esa parte, de coordinarlo en todos los destinos y siempre hacemos cosas, pues, tanto de ocio como al final un poco de ayuda, pues, workshops de cosas interesantes que puedas necesitar cuando llegues a Malta. Luego actividades deportivas también, pues, yo que sé, pues, fútbol. También en la playa, pues, actividades acuáticas y demás, o sea, que vais a tener eso incluido en los servicios de bingos, ¿vale? También tenemos un departamento de atención al estudiante, que lo que hace es ayudaros cuando necesitáis algo. Además, lo tenemos a través de WhatsApp y también email, pero WhatsApp es mucho más cómodo porque es más rápido. Entonces, oye, que necesito, que quiero comprarme un coche y no sé cómo hacerlo. Que necesito solicitar este papel, que me lo han pedido para hacer algo. Oye, que donde vivo me dicen que tengo que firmar esto y no sé qué poner. No sé, un montón de cosas que nos pueden surgir y que nos han surgido a nosotros mismos cuando hemos estado en el extranjero. Pues, tenemos un departamento que se va a encargar de resolver todas esas dudas, ¿vale? Luego tenemos también una sección de descuentos y utilidades, ¿vale? Que tenemos descuentos en diferentes cosas. Oye, que necesito enviar mis maletas porque resulta que vine con una maleta y ahora me voy con dos. O que me quiero llevar dos maletas, pero la aerolínea me cobra mucho. Por eso, pues, tenemos una empresa que se llama Sin Maletas, que tenemos un código de descuento para que te ahorres un dinero en enviar las maletas, ¿vale? Luego también, visado. Oye, que me quiero quedar más tiempo, que Malta me encanta, que quiero ver cómo me puedo quedarte, ¿vale? Te ayudamos también con la renovación de tu visado, ¿vale? Siempre decimos, y también lo dije al principio, que queremos ser tu familia lejos de tu familia, ¿vale? Al final se trata de crear comunidad y de ayudarnos entre todos y, sobre todo, nosotros en Dingos, de estar en toda vuestra experiencia, ¿vale? Desde que llegáis hasta que os volvéis a vuestro país de origen. Ahora os voy a hablar en Malta y bastantes escuelas, ¿vale? Dependiendo un poco de dónde queráis vivir y de un poco qué queráis estudiar, pues, nosotros os vamos a ofrecer opciones para que podáis elegir. Por haber venido al webinar, tenéis descuento en dos escuelas, ¿vale? Que eso, la persona que os contacte, pues, podéis decirle, oye, que yo quiero saber las ofertas y ver las ofertas que tengo por haber asistido al webinar y os las diremos, ¿vale? Una es con AM Language, ¿vale? Que tiene el campus en SLIEMA y tiene inglés general, preparación de exámenes, ILC Cambridge, ¿vale? Otra es International House, que es una escuela que está en muchas partes del mundo. También tiene su campus en Malta y tiene cursos de inglés, preparación de exámenes oficiales también en ILC Cambridge, ¿vale? Así que son dos muy buenas opciones en el país y, aparte, también aprovechar esto porque al final tienen descuentos. O sea, que si os queréis ir a estudiar, si ya tenéis claro que queréis iros a Malta, pues, es una súper buena oportunidad, ¿vale? Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya resultado de ayuda y ahora voy a resolver algunas de las dudas que me hayáis ido preguntando, ¿vale? Así que a ver si me pasan también mis compañeros, que aunque parezca que esté sola, tengo a mis compañeros ahí recogiendo preguntas. ¿Cuánto tiempo máximo puedo estudiar inglés en Malta? Tiempo máximo desde una semana hasta tres años, ¿vale? Dependiendo de tu nacionalidad y del caso. Esto para, al final, las personas que no sean de la Unión Europea, ¿vale? ¿Qué nivel de inglés necesito para estudiar en Malta? Pues, a ver, nivel de inglés, si vas a estudiar inglés, necesitas, puedes venir con cero, ¿vale? Es decir, nosotros, cuando decides matricularte en una de las escuelas, te vamos a hacer un test, ¿vale? Para saber qué nivel tienes. Y en función de ese nivel, cuando llegues a la escuela, pues, se te va a asignar un grupo. Si por lo que sea, pues, no estás a gusto porque igual es muy difícil o al revés, o es muy fácil, se te puede cambiar, ¿vale? Pero puedes venir sin saber inglés, o sea, puedes llegar a Malta sin saber inglés sin problema. ¿Qué pasa? Que cuanto más inglés sepas, pues, al final, luego va a ser mejor para vivir en el país, ¿vale? Porque, pues, al final, a alguien que no sepa nada, pues, le va a costar mucho adaptarse. Pero, partiendo de una base de que tengo un inglés regular, pues, luego es muy fácil coger el ritmo y llegar a un buen nivel de inglés, ¿vale? Otra pregunta, ¿se puede trabajar sin inglés? Sí, ¿vale? Obviamente, esto, al final, también depende de cada persona. ¿Se puede trabajar sin inglés? Obviamente, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchos trabajos en los que no necesitas comunicarte como tal, ¿vale? Sí que necesitas alguna palabra, pero no necesitas estar cara al público. ¿Qué pasa? Que cuanto menos inglés tenga, pues, voy a optar a trabajos mucho menos cualificados. Es decir, pues, limpiar, hacer camas, estar de fregaplatos en algún bar. Entonces, al final, todo esto, pues, cuando mi inglés vaya mejorando, voy a poder optar a mejores trabajos. Y esto es súper bueno, porque la gente que pasa un... Si vas un mes o dos meses, pues, no te da tiempo a hacer, como a ver esto en primera persona y a mejorar tanto para poder obtener mejores trabajos. Pero la gente que está entre seis meses y un año, pues, al final ve mucho cómo su inglés mejora, ve cómo cambia de trabajo y consigue mejores trabajos. Y cuando echas la vista atrás, dices, pues, ¿por dónde empecé y dónde estoy ahora, vale? Eso nos ha pasado a todos. A mí la primera, que cuando empecé con mi inglés regulero, pues, obviamente, no podía optar a muchas cosas buenas. Pero si miro ahora para atrás, digo, pues, he conseguido un montón. Mi inglés ha mejorado muchísimo y sé que si me vuelvo a ir a cualquier país, pues, ya poder tener un trabajo, pues, más cualificado, ¿vale? ¿Puedo ir a Malta solo a trabajar? Sí, a ver, si tienes pasaporte europeo, puedes ir solo a trabajar, ¿vale? No hace falta, no tienes que estudiar obligatoriamente ni mucho menos. Entonces, para eso, contactarnos, ¿vale? Y nosotros en cada caso os vamos a decir lo que necesitáis. Entonces, nada, creo que estas son así las más repetidas. De todas maneras, yo me voy a quedar aquí contestando algunas preguntas más, ¿vale? De todas maneras, lo que os dije, si tenéis dudas o lo que sea, mis compañeros os van a contactar y podéis preguntarle todo lo que necesitéis, ¿vale? Y, además, ellos son expertos en el destino y os van a poder ayudar con todo. Así que, nada, muchas gracias por haber estado aquí hoy. Espero que os haya resultado de ayuda y, nada, espero veros pronto en Malta. Muchas gracias. Gracias.